Hola, hola. Un gran saludo a toda la comunidad sorda colombiana, a las diferentes asociaciones en todo el territorio y en general a todos. Quiero contarles que en este momento me encuentro en el Capitolio Nacional, el cual es sede del Congreso de la República, y estoy aquí dado que la vicepresidencia me invitó como referente de discapacidad para presenciar la firma de ese proyecto de ley que propone crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Esta propuesta es importante porque sabemos que ahora con el nuevo gobierno del presidente Petro se están realizando ajustes estructurales, cambios donde todas las personas como las mujeres, comunidades indígenas, población LGTBIQ+, hagan parte del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Es fundamental nuestra participación en este espacio, si bien es la firma del acta del proyecto de ley de la creación de este ministerio que luego pasará a diferentes debates del Congreso, hasta una posterior aprobación y firma presidencial. Es importante que la comunidad sorda sea incluida, que podamos incidir, visibilizar nuestra lengua de señas y nuestras necesidades en la comunicación y sigamos trabajando mancomunadamente para que seamos incluidos en este ministerio. Y ese es el motivo por el que me encuentro acá. Un saludo para todos, esperemos sigamos trabajando de la mano con el presidente Gustavo Petro y con la vicepresidenta Francia Márquez. Me despido, un gran saludo para todos.